¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño se está comprando, tío? Joder, tío. El puto temo está aquí, loco. Sí, voy, voy. No, ya está bien. Tampoco puedo perder mucho tiempo aquí, replicándole todo. Eso le pasa por no ver mi gameplay. Si hubiera mi gameplay, al menos habría que pillarse. Nada más, estamos con un gameplay con Trinda. Uuu, cuidado, eh. Cuidado con el temo, espérate. Me hago el raid y te subo, si quieres. Está loco temo, eh. A lo mejor... Uy, Dios mío, va, que se mete. Sí, sí, está media hora ahí, eh. Media hora ahí. Sí, estará trolleando, va. Aguanta. Vale, a ver, tengo la ulti. No sé exactamente cómo se utiliza, pero... Tú tranquilo. Yo también la tengo. Uy, este es mío. Tampoco quería llevarme a nadie. Vale, ya está quebrándole. Gracias, Gabo. Hostias, tú. Chogad. Tengo la ulti, eh. Nos podemos meter. Bueno, pero tú no tienes tampoco. ¿Tienes la ulti tú? No. Sí, no, no, no. Llega. Va, te defiendas, te defiendas. No, no te metas a lista. Me hago TP, tengo TP. Ojo. Esa lista va con teléfono. Vale, no tiene flash. Falta bombar. Solo gasto. Vale, vale. Buen gank. Nada, tío. Aquí que tenemos un troll enemigo y uno aliado, ¿no? Sí, parece ser menos malo, al menos. Pero que Temo es mucho mejor que nuestra lista jugando. Ahí, donde está la cocina. Vale, sé tirar la ulti. Estoy yendo a bot, ¿vale? Aguantad. No, no, que no me de esto, que no. Mierda, me ven. Estoy yendo, estoy yendo, eh. No, es que me han visto. Puto fantasma que ha tirado. No sé quién coño ha tirado los fantasma. Chocad. Será puto. No, no puedo tampoco. Están subiendo los de bot, creo. Sí, 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 sí. Ahí, son básicos OPs. Ahí está. Estoy yendo, eh. Miradme, miradme. Vamos. No, olvídate, si es que no, tío. No, olvídate. No ha hecho ningún combo aún, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? Buena contestación esa. Sé que estabas ahí. Sí. Ahí está. Viene esquivando ahí la pista, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Pues se podría haber esperado. A lo mejor a este te lo matabas tú. Ahora que lo pienso. A ver, prefiero que te hayas tu la kill, que estás en bote y jodido, sinceramente. ¿Dragón? No, es que tienen... Espírate. Eh, miradme, 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 miradme. A este me lo vuelvo a matar. Vale, tanto tono es. Real. Confía. Trisman. ¿Qué pasa, Trisman? Me había saltado lo del CC Cleaner tú y no podía ver el mapa. Qué putada, tí. No juego a pantalla completa, sino que juego en ventana. ¿En serio? ¿Jugas en ventana? ¿En serio? Eh, vamos. En pantalla completa a veces se me quedaba en la pantalla. Tío, es que no. Es que Alistar, tío. Es que no vuelvo a bajar si no estás tú, ¿no? No ha tirado la W, además, creo. Y la Q la ha tirado súper tarde. Podría haberse acercado con la W y haber hecho la Q. Espérate que muere. Espérate que muere. Esa ulti buena. Joder, oye, vos casi te lo revientas, eh. Tengo ya... Bueno, tengo el de vinsos, prácticamente. Me falta finiquita. Un ping, chicos. Siempre. Dime quién. Te corta ahí. No, vins sobre acá ni para adelante. Nada, es que es esa. Te va a subir. No, vins sobre acá, tío. Uy, ya real. Pobre, es real, tío. Es que contra un chobalmín, tío. Es que... Es que es como... Yo voy a tardar... Yo voy a tardar mucho en llevar, eh. Porque no parmean. Tío, espérate porque creo que... Te he subido a hablar demasiado. En el curso. No, vay, eh. O sea, vamos, vamos, vamos. Vamos, tío. Es ese abajo, eh. No hay nadie. ¡Puto bicho! ¡En todo el medio! ¡Quita, coño! Vale, se han hecho Drake. Ya, normal. Estaba ya aquí en top. O sea, habrán aprovechado. Bueno, ah, bueno, da igual. Venga, la kill. Rumble está OP. No pasa nada. Vamos a pushar, tío. Ahora nos tiramos esto. Ya ves, se han hecho algo. Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Oye, pues, wow. Rumble está muy chulo. Y eso que no nos usa. Si nos opiera usar. Sí, sí. Estaba bien, se está spameando. Está roto, loco. Ya, ve, chaval. Este está rotísimo, tío. Putos coreanos. Se pusieron a jugarle. Mira, ahora todo el mundo juega a Rumble. Bueno, los pros. Los diamantes. Sí. Ese abajo, eh. Le hago un pil latino por ahí. Ah, mira, Lucian está medio. Ok. Voy, eh. Vamos a por Lucian. Yo también. Yo también. Qué cabrón. Cuidado, qué bien hecho. Lucian, sígueme. Vale, está hablando. No, no. Hijo de pu... Ese flash. No, lo mino, lo mino. Dios, esas potis OP. Poti OP. Poti OP. Me pierda aquí. No voy a hacer que tenga A y a Z por aquí. Que no creo, pero... Hostia, espérate. ¿Te has salvado? No, no me creo. No, no, no me lo creo. No, 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 no. El fantasma, el fantasma, el fantasma. Hijo de puta. Uf, casi. Diego, no jodas, que como me vean van a ir a por mí, a lo mejor hasta me matan. Los salvamos los dos. Dios mío, chocada. ¡Vamos! Salúdame, eres mi ídolo fiera. Cuartas. ¿Qué pasa? Cuartas, ¿cómo estamos? He visto a alguien en top. He visto a alguien en top ahora, justo a mirar. ¿Por qué le he visto de... Pues, Julián y Panteón que están en celeste. ¿Ves, tío? ¿Ves, ves? ¿Alguien había aquí? Vamos al red. ¿Ves, ves? Me lo han robado. ¡Tíos, chicos! ¡Aventos, eh! Ese chocate es muy grande ya, eh. Sé un poquillo, ¿no? Pues yo también soy grande. Uy, se ha meído el pico. Tío, mi red. Joder, mi red. F, F. Creo que se están haciendo heraldo, eh. Sí, sí, se lo he hecho. Estoy yendo, estoy yendo. ¿A quién has llamado pequeño? Pues eso, chicos. Hostia, hay tres. Vale, venid. Venid, venid. Vale. ¿Qué? ¿Coño? ¡Lol! ¡Lol! ¡What! ¡Lol! ¡No! Pero, ¿qué? ¡¿Qué? Tío, no sé. Me he quedado sin palabras, tío. Pues nada. Confiaba en ti. ¿Qué hago? Confiaba en ti. ¡Ah! Joder, yo también confiaba en mí. Hasta que me he comido la ulti de Cho'Gath y he hecho... ¡What! ¡Ey! Ahora romperá la ulti. Tío, es que... Esto no pasa por jugar con un suscriptor que no es nivel 30. Si es que... Si es que... Es la puta. Madre mía, lo que metes el Cho'Gath. No. ¿Por qué ha tirado la ulti? No entiendo, tío. Ay, Dios mío. ¡Espera, no puedo! Ya. ¡No puedo! ¿Qué es eso? Mi hermano, que está ahí en la puerta. Se me olvida poner el cartelito. Tío, no sé si a él le estaba al culo al el real, tío. No, man. ¡Clo! ¡Vengo, chaval! Es que yo siempre pongo un cartelito cuando estoy streameando o grabando de ocupado y se me olvida ponerlo. ¡Joder! ¡Z! Voy a bot, ¿vale? A farmear. Vale, me voy a ver... A ver si me puede hacer al puto Temo. Que me viene por aquí. Cuidado que están todos por ahí, eh. Estotrina, creo. Porque estaba baiteando. No sé, estaba baiteando Temo. La verdad es que son los gilipollas. No, no. Está aquí, está aquí. Pongo el aquí alista, por Dios. O se lo dices o... O good luck, chaval. Ah, verdad. Ah, verdad. Tío, nuestra alista era ese especialito, tío. Ya tú sabes. Hostia, ha venido a ayudarme, tío. Está el puto Luciano y el puto Panteón. Pues estoy aquí. Pusea, pusea. Pues alista... Alista podía tirar el teleport. Sabrá tirarlo. Es que no, o sea. Ágale. Loll. Baja chogad, me voy. Sí, baja chogad. Estoy subiendo, vale. Que no te quite mucha vida. Tenta ir a regenerarte rápido y... Reventamos. Bien, bien, bien. Bien, bueno. No me has tirado mal. Dentro que cabe, podría haberlo has tirado peor. Joder. Yo se lo he dicho, pero no me ha hecho ni un puto caso. Ahora, ¿sabes? Me encanta este alista. Es el puto amo, tío. Puto amo, loco. Ahí está, chavales. Chócala. Vamos, eso minion, eso minion. Te salvo. ¿Asistencia alista? No. Digo, a ver si por lo menos le han dado asistencia y me ayuda en línea. Un lag, chaval. Sí, yo no he visto alista. No sé dónde coño se habrá hecho el TP, pero yo no lo he visto. Detrás vuestra. Sí, voy a por el cargador que sustentaba la batería. Va. ¿Tú te lo que? Me imagino que sea portátil, ¿se ha dicho, no? Sí, claro. Bueno, verdad. Sí. ¡Hostias! No, 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 no. Alista, alista, alista. No, no. Colapsa, no, ve. Ahí está. No, 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 no. Hijas de puta, el fuego de Brandt, tío. De, sí, de Brandt. Oh, tú, ¿has visto ese flash OP de Alista? Wow, ha hecho un flash en plan, no se ha comido la pared, eh. Oye, pues no le ha hecho mala ahí. Joder, aquí el que no es nivel 30. Joder. Puto pro, coño. Puto pro. Vamos a pearnos esto. Yo que me he ido a medio a limpiarlo. Me parece bien. A la familia, quiero matarte en medio. Sí, yo también, Estefi, sí, es que sí, pero a ver. Él lo sabe, sí, yo me enfado porque él sabe que una de mis normas, de la norma de mi canal, es que además de no flamear, eso es lo típico, no, ya, lo sé, esto yo no. No juego con gente de nivel menor de 30, es que es una lona de mi canal, es así. Y él lo sabe porque lleva siguiéndome muchísimo tiempo y aún así me ha dicho el jugar. Pero bueno, por eso me he enfado así, ¿no? Vamos. Uff. La hostia del hombre de fuego. Ya es, su puta madre. Al consagrar aquí de los cojones. No, me acordaba de su nombre, ¿no? Podríamos haber entrado, la verdad. Ya tengo a un, tío. Quedad con Choggy. Vamos. Creí que mataría al menos a Lucia, ni se me ha jopado pues eso, a nadie. Pero bueno, está bien, está bien, uno por uno no pasa. Vamos, Trinda, confía en ti. Cuidado con la Q. La Q. La Q. La Q. Uy, uy, uy. Uy. No, por favor. Uy, 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 uy. Por favor. Flans y ulti, el otro hace ulti tampoco. Te ahogo en la puta, ¿no? Qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. Esa me ha gustado, chicas. Soy fan de esa. Diversión, diversión no falta. Desde luego, desde luego. Diversión nunca, tío. Bueno, pues podría pillarme la de nivel 3 con Rappel, yo creo que lo puede, aunque bueno, ralentiza tanto que yo creo que hay mejor las de Mercurio, fíjate. Yo creo que sea mejor la de Mercurio. Vamos a girar, top, 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 top. Vale, llevas tú. Ok, pues voy a red, 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 red. Toc, 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 toc. Puede entrar en llamada. Solo si, solo entran en llamada los que están jugando, tío. Es que si no, no es plan tampoco. Plas, 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 plas. Podemos pedir un pausa. Juegué el daño de ese Cho'Gath, chaval. Estoy yendo, eh. Sí, sí, si a mí antes con la ulti ya me dejó tonto no lo siguiente. Es que Cho'Gath es mi hermano mayor, tú. Sí, ¿no? Chaval. Cuidado. ¡Madre mía! Tengo que te has metido el cereal. Peligro, peligro. Kirby es suscriptor, ¿no? Estoy yendo así, Kirby, sí. Kirby, sí, te sujeto. Ayuda, ayuda aquí. Voy a por ti, min. Coño, tenemos guarda ahí, tío. ¿Para el blue? ¿Me puedo hacer tu blue? Sí, sí, sí. Bueno, esta es real, pero... ¿Pero por mí? Tío, a ti min. Me lo llevo yo, me lo llevo yo. Ah, fuck. No te han robado el blue por mí. Vale, me hago una cani, güey. Perrío. Voy. Voy todo lo rápido que puede ir un cuapa. Vale, no ha dado ni uno. Ni otro. Está Teemo por aquí. No, yo puedo iniciar con la ulti, pero... Ya. Hostia, pues sí que tiene bastante rango el ulti, ¿no? ¡Inicio! ¡Uy! ¡Inicio! ¿Inicio o no inicio? No, no tenemos Mie. Ya, ¿qué es eso? Mie se queda... ¡Lol! Inicio. Yo he visto poten en todos esos chicos. Pero moveo siempre, moveo siempre. Que no os habéis movido una puta mierda. ¡Ole! Es el flash OP. Buena. Buena, buena. ¡Inicio! Hostia, vámonos, vámonos. 6-7, chicos. ¡Cuidado! ¡Lol, lol, lol, lol! Hostias. ¡Ulti de Pantheon! Cuidado, me tengo que ir a base. Defended, defended, defended. Defended y ahora volvemos y vamos a... Me voy a bot, me voy a bot. Como quieras, tío. Vale, pues, vete a bot, tío. Vale. Me quieres hacer caso. Alistar, tíratele por y puse a top. Woodla, eh, chaval. Estás tú. Que lo va a tirar, mi cojones. ¡Ey, Frenché! ¿Qué pasa? La tiré y me meo, tú. Estoy yendo, estoy yendo, es un puto comido. Yo ya me llevo una kill. Yo voy por debajo, a ver si lo pillamos. Te digo a ti, lo hago. Ah, vale. Ok. Ok. Bueno, me voy a quedar aquí quieto. A ver si me quiere dar... Voy a baitar un poco, a ver si está, gilipollas, como para... Vale. Ya estoy, dale, dale, dale. Sí, sí, lo sé, lo sé. Tranqui. Toma, baitío rico que se ha comido. Nuestro amigote. Quédatela, quédatela. Ahí, ahí, mejor. Me he estado justo detrás, que si no me la quedaba tú. Nada, tío. Tú puse ahí ahora. Aprovecha. Ya sabes que es linda. Puse, puse. Tengo zonias, además. Bueno, me puedo trolear bastante con el zonias. Con la kill y el zonias, eso está rotísimo. Vamos a intentar robar el blue. Bueno, ahora, voy a intentar hacer esto mejor. Flam, flam, flammechero zonias y queda como el puto, vamos. Ya ves, está el mechedito guapo. Tío real. Madre mía. Te lo ha hecho el combate. Se lo ha desayunado, loco. Me ha cenado, tío. Estas horas, tío. Por favor. Se pick fail, tío. Bueno, es que es coreano el C real. Entonces, claro, va desayunando ya. Ah, claro. Me quemo, me quemo, me quemo. Caliente, eh. Tito caliente, loco. Voy a bot. Habría que ir rompiendo el bot ya. Vas a ir rompiendo las líneas. Mid también, puse a mid. Ahí bot. Yo me hago esta mierda. Timing y Chogart parece que bajan. No, Timing no. Ok, ok. Pues que bajen, Chogart. Me la hago yo solo. No, la verdad es que no, me da miedito. Que no baje, por favor. Vale, vuelve a ir a mida, así que me quedo yo aquí. Joder, ya está el Lucian. Alistar está muertísimo. Pues se me va a salvar de milagro. Ey, panteón. No le puedo cortar nada. Hostias, espérate que me hacen, eh. Jermi. Te hacen, te hacen, sí. Sí, me hacen. Joder, que si me hacen. ¡Hijo de puta! Coño. Tío, como día el Chogart, tío. El silencio es que no me deja hacer nada. Pazco tantito, moviéndome ahí. Ay, qué asquito. Bueno, no pasa nada. A lo mejor va a nabrar. Bueno, a lo mejor no va a nabrar. Exactamente, no va a nabrar. Más bien, loco. Hola, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, loco? Sí, más gracias por verme. No, 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 no. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Cuá! ¡Cuá! De place. Es que no sé por qué se ha metido tan a full. Digo, ¿qué hace? Claro, ponemos un ward. Buena, tío. Ay, tenía el Zonya ese bot. Bueno, habría dado igual. Bien, eso es lo que hay que hacer con el Trindal. Buena. Puseo, puseo, puseo. Es ese, ¿eh? Pero están banqueando... Sí, pueden irte. No, están aquí. Bien, bien, tú distrae. Y si quieres, hazte el Nubia, hazte su jungla. Que es el lado... Vale. Tienes el lado limpio y así no te van a joder. Hostias, pues, mira. Hostias, está aquí el Chogart. Sí. Y a mí que se me olvidó. Se me olvida acumular. No, 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 ya no. Está bien, está bien, sí, sí. Con Trindal es lo que hay que hacer. Puseo y puseo. Porque es que Trindal en Teamfight no es que sea extremadamente bueno. Vale, para iniciar eso es bueno, pero... Es como yo, bueno, ya subo en Teamfight sí que puede ser un poco bueno. Sí, no, ya subo, sí. Ya subo con Split Push. Pero es mejor Trindal. El Trindal es Split Push, sí o sí. Yo tiro abajo, ¿eh? Vale. Ya pegó a cuatro de velocidad. Cuidado. Cuidado que te va el Brand. Sí. Tienen un puto cinta aquí. ¿Eh? ¿Tienes Rumble? Estoy por aquí, ¿eh? Vale. Lucy, o sea, Lucy y Lucian. Lucy, está bien, ahí está Lucy. Tengo ulti, ¿eh? Podemos iniciar, pero es que... Me avisa a mí, cabrón. Yo confiaba en tus reflejos. Cabrón, no. Me avisa a mí, hijo de puta. Me pico, ta. Están tres en medio y dos aquí, ¿eh? No, no hacemos nada. Viene Temo, ¿eh? Hostias. Hostias, me queda encerrado. Sí, vienen por aquí, vienen por aquí. Os quiero, chicos, adiós. Uf. Bajan, ¿eh? Bajan, cuidado. Tengo azonias, tengo azonias. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Prefiero darme la vuelta. Ahí está, contenta. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. ¿Quién quiere probar un poco de esto? ¿Quién quiere probar un poco de esto? Un teleport. En top. Me voy a quedar con Trindamere, ¿vale? Ah, bueno. No. Good luck, chaval. Ya no, tío, ya no. Claro, cuando he visto el teleport de eso, digo, una poña. Oh, mi... No, es real, no. Yo te ayudo. Oh, vale. Oh, shit. Voy a medio, ¿eh? Papi ha vuelto. No. Hostia, se van todos, ¿eh? Hay que romper ya a mí, coño. Puto temo, ¿eh? De lo que no está haciendo bien, eso sí. Solo está defendiendo a mí, pero, joder. Va, que ha distraído. Tío, putasitas. Está todo el campo exterminado. Tío, si el listo fuera buena, ahora iría el combo, tío. Bien, buena. Está bien. Nos rompen eso, pero bueno, el drogue cabe. Tú, que le matan, le matan. Hay que ayudarle. No, 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 no. No. No, no. Se me ha sido para salvarte, top, tío. No sé, top, top lo tiran. Mira, me cago en la puta. Que somos uno, miren. Estoy metido. Estoy yendo, estoy yendo. Y yo me preocupo. Pogba, no es que se caracterice por su velocidad de movimiento. Ya es más bien. Eso dicen, sí. Hijo de puta, y eso que le esquiva la Q. Pero es que mira, tío. Por favor, que asquito. Buena. Menos que está ahí, chocón. Y me lo quita. Que buena, que buena, que buena, loco. Listo, es un trolazo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Vamos a pegaros un relay, que con este va... Con esto sí que está... No, lo vamos a pegaros primero. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y eso te ha salido ahí en un orgasmo, loco? Es que me he petado un negro, tío. Has dejado un charquito ahora. Sí, no, has ganado un negro, hostia. Eso... Me he petado un negro, tú. Tío, en los zonias, tío. Es que se me olvida así. Como nunca voy mid, tío. Claro, bueno, mira, a ver. Ya sabías que es lo que suele ser mid. No jugarás cosas con zonias. Es más bien, sí. En vez de mil. Te habrán quitado el red de canteo. Joder, ya ves. Como el que le desevist ahí dando algo. Dando algo aquí. Aaaaaa. Joder. ¿Qué? Vaya afla, le habís petado. Ya, no sé. Yo le iba a lanzar la ulti para reventarle. Y le digo, ah, vale. ¿Puedo tirar bot? Pongo no. Ahí, bueno, 30. Alguien en top puede ir. Ahí está, top. Vale, le hagas él. Le hagas él. Ups. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, nada, nada, nada. Vale, vale, vale. Creo que te estás reventando. Cuidado, cuidado. Sí. Venga, la buena zeta. Tío, esto, mira, no los siguientes. Es más acojonante. Mira la lista. Si es que le meten un huevo a la lista. Que lleva. What? Bueno, al menos, tío. Al menos va a medio tanque. Está bien. Dentro de lo que cabe, tío. Medio tanque, va a tanque, básicamente. Sí, sí, pues. Lo que pasa es que no tiene maestría. Claro. Buah, la mirada. Qué mal he tirado la ulti, por favor. Tengo que practicar más. Tengo que tomar la ulti. Sorry, chicos. Hostias. No, no. Hijo de. ¡Pam! No, 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 no. Udi, corre. Tío, el Zonya se me ha vuelto a olvidar. Bueno, a ver si cree que me hayas salvado con el flat. Eso. Dios de lobo. Vamos, cerreal. No me lo creo. ¿Qué pasa, Shinny? ¿Cómo estamos? Hostia, te han quedado a nada de vida, loco. Pero a nada. Lleva a Trin de ahí a pisar las etapas, sí. Pa' joder. Oye, pues, hostias. Uf, qué pena de ulti. Vamos a poder Raul. Me cogí la maestría mal. No, no te has cogido ninguna. Voy, espera, que me hago los betes. No, a lo mejor es que dice no la maestría final, sino que es la rama. Ah, joder. Nada, no pasa nada. Bueno, para la próxima, ya sabes, tío. Norma de mi canal. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo a gente al menos nivel 3. Ahí, ahí. Romper eso, romper eso, romper eso. Lo primero. Que si no. Vale, guay, guay. Vamos a robar fácilmente. Bueno, segundo dragón. Ahora sí que podemos ir al torre. Easy. Sí, porque ahora quemamos. Joder, mira la torre esta. Dios. Casi la destruyo yo, solo van rozarla. Joder, esta. Cabrón. Qué cabrón iba a ir yo. Toma, ven a Blu. Ven a Blu, ven a Blu. Encima te diga el Blu, si es que joder. Buena persona soy el coño. Qué generoso, hostias. Hostias, hostias. Casi me lo quedo. Lo que meta. Bueno, qué coño, lo que metes tú. Puto. Chum. A guardear. Así se guarde. Es que encima tampoco tengo guard, tío. Vamos a decir la lista de la hora que se compre. Eh, vamos a por estos. Trindap, trindap. Se los hacemos, se los hacemos, tío. Se los hacemos. Pero este chaval viene por detrás, eh. Ahí, para que no se vayan por ahí. Esa ulti sí ha sido buena, coño. Eh, le he dado, le he dado. ¡Vamos! Ese Rumble, chaval. Que era un puto no, ahora ya no. Ahora es el puto no. Ahora es que no. Voy. Vas a pusear. A ver, Jami. Hostias, hostias. Obviate. Adiós, chicos. Ha sido bonito mientras duro. No, tú te salvas. Porque no he tenido el ulti chaval, chaval. Que si no, lo cojo a un enemigo asada. Corre, lista. ¡Dios, sí, sí, me vas a listar! Dime que lo has grabado. Sí, tío, sí. Sí, lo he grabado. No, hombre, pobrecito. Es nivel bajo, es de G Nordal. Ya, ya, ya. Pero me ha hecho muchas gracias. Soy muy buena, soy muy buena. Pero, hombre, para para... Pues que esa... Vamos, la frente roja. Se ha visto una vez en contra de la torre, sí. Me ha dicho, hostias, ¿esto qué es? Esto no es un enemigo. Esto es una torre, una pared. Te imaginas que se tira flasco otra vez. Se choca y se mata. Te la vas a desatar, ¿no? Es una lista artilaria a la pared, tío. Y lo sabes. Sí, también. Ahí, esa Sini. Sí, la verdad es que sí. Sini está ya a tope. Sobre todo con los gameplays. Que es lo que más me ayuda. Imagínate que miréis el streaming. Me renta más. Bueno, me ayuda más. Que comentéis y leéis likes en los gameplays, la verdad. Mi Sini está ya a puto full. Venga, cabrón. ¿Meto, eh? Sí, sí. Yo también meto. Vale, vale. No eres el único. Buena, Tryndar. Venga, vamos a hacer que no vaqueen. No pueden vaquear. No pueden vaquear. Joder. Putasetas, tío. No me dejan avanzar. Putas. Vale, ese no vaquea. Mira, mira, mira. Chogaz. Bien, bien. No, he hecho que no vaquear. Chogaz va por ahí, eh. Cuidado. Bueno, Chogaz, todos. ¿Qué coña? Pantheon por detrás. Ya. Tú también lo has visto, ¿no? Sí. Buenas, chicos. Hostias. Tryndar, vete. No, no, vamos. 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 Madre mía. Chicos, si Baro no, no. Baro no. No, te dejan pegar con Quagmao. Es que es eso. Tomarles. Que vayan todos a por ti porque no tienen movilidad. Pero como te dejen pegar de gratis. Olvídate. Están todos hechísimos. Hostias. Que vienen. Que se han hecho. Que vienen. Que vienen. Corre como si no hubiese un mañana, tú. Exacto. Eh, puede entrar, eh. Hostias, no. Es real, amigo mío. Solo tú encuentras leña. Vamos. Vale, está bien, está bien. Uf, no tengo, no tengo nada, no tengo nada. Que sea real, se farme lo de abajo si quiere. Ya vuelvo, ya vuelvo. No, joder, Alista, no. ¿Me vas a morir? ¿Qué ha hecho? Pues se ha comido una Q de chaval. Pero bueno, le hemos quemado ahí el flash a Tema. Ha salido hasta worth. Se ha venido a bitear, tío. Se ha venido a bitear. Lo ha hecho apuesta. Lo sabemos todos. Uy, a real. Cuidado, tío. Toma. Vamos. Se luce en estato loco, tú. Ya ves, eh. Estato que re easy. Se le va a mogollón a veces. Un poquillo, sí. Caliente, 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 caliente. Caliente, caliente, caliente. ¿Están todos en mid? Sí, parece que sí. Vale. Cuatro mínimo. Sí, cuatro mínimo. Vale, estará el Tema allí. Dios, por favor, que me ha le tirado eso. Y no huele. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Buenísimo, tío. I love you. No se podía escapar, tío. Ay, los fantasmitos. Ya. Da igual, da igual. Me gustan los fantasmitos, tío. Ok. ¿Ojo el último de real? Que prefiero chetos. ¡Vamos! Ay, casi. Bueno, la del medio la tiramos. Joder. Tú, deja de comerte ese tasejo. Da igual, que se la coman los minos, ¿no? Ay, buena. Venid aquí, venid aquí. Voy. ¿Tiro yo medio? Sí. Ah, no, que está panseo. No, panseo, no. Panseo. Panseo. Panadero, tú. Está el panadero. Exactamente. Va bien. Tío, coge a este güey. Cuidao, cuidado, cuidado. Creo que hace flash el cabrón este. Lo estoy viendo. ¿Qué, yo? No, no, he echado baz. Flash, ulti. Yo, la mierda. Uh, vuela. Ahora te mejor. Va, va, va. TP, TP. Ahí está, el siglo. No, los minos que hay por aquí. Eh, Drake en 6, eh. Ay, que se me olvidó decirle. Ali, lo de los muertes. Ahí. O lo primero, o lo segundo. Pobre, vale. Me da miedito. Joder. Deje bien todos, no. Por hablar, tío. Por escribir, mira. Casi matan al pobre Rial. Espera, te voy a pinguear. A pinguear a... Ay, qué pena. Esta vez ya no, ¿no? Ay, si yo tengo ulti. Yo soy gilipollas, tío. Que yo tengo ulti, coño. ¿Por qué no lo he usado? Sí, eso es normal. Lo siento, chicos. Perdón, me retraso. Ah. Please. Me lo he quedado. Vale. Digo, ese va a Rial, pues, pa' mí. Pero, claro, estaba así. Mejor tú que tú. Ah, da igual. Da igual. Flash de pantheon. Porque se llega a Gopek. Ey, ese Álvaro. Álvaro se ha suscrito a tu canal de YouTube. Muchas gracias, Álvaro. Si está por ahí. Si sigues ahí en el streaming. Muchas gracias, loco. Si se te quilla, Rial. No se apía, no. No se apía. ¿Por qué no? Vas a quitar. Así se cocina. Vamos. Verá, chicos, que esta partida está siendo bastante divertida. Me está gustando. No, R. Uah, esa, chaval. Menos mal, loco. Menos mal. Te has salvo al culo que flepa. Ya ves. Joder, puto quemazón. Hostias. Intentar que no va a caer, please. Ah, va, va, va. Vas a pusear, ok. Yo tengo el azul, D. Puedo hacer que no va a caer, así que. No tenéis el azul, Power del... Va, van a por ti, van a por ti todos. Puseamos. Van a por ti, van a por ti. Pusea, pusea, pusea. Vamos a pusea. Si van a por él es eso. Tenemos que hacer eso. Que él distriga en top, entonces. Intenta no morir, si puede ser. No sé yo, no sé yo. Bien, bien. Muere, ¿no? Sí, está más muerto. Oh, tiene el ángel. ¡Eh, sí, sí, sí! Buena, buena. Venga, va. Puto chobas, qué bien de fin de coña. Es que es un chobas, tío. Es que zoneamos. Exactamente. Y ahora no solo eso, le mete un huevo también. A mí me revienta el orto. ¿Qué cojones? Es gigante. ¿Están todas en top? ¿Siguen allí? Coño, a mí sí vamos a defender. No es real por aquí, no, coño. Que estaba ahí yo. Me escapé, loco. Bueno. Me ha vaqueado ya. Y vinieron todas a por mi madre. Vale, la clave. Ah, qué joder. Creí que se habían ido. Qué hijos de puta, tío. Se ha quedado ahí. Qué cabrón. Me imagino que se habrían ido. La verdad. Están todos en top. Están todos en top. Sí, estoy yendo. Sí, todos. Sí. Tú me has entendido. Estoy yendo, ¿eh? Tengo la ulti. Tengo la ulti, ¿eh? ¿No le da pante? ¿No le da? Sí, le di, le di. Sí, pero creo. Fuerzo espero. Fuerzo espero. Qué buena, tío. Qué buena, loco. Ya me voy tú. Viene el negrazo. Y tiene... Buah, tiene ángel de la guarda. Vamos, vamos. Matamos a pante. Venga, chavales. Que esto se gana. ¿Barón? Barón, barón. Chicos. Ha puerto, no. Está bien, pero ha roto. Vale, me han matado. Me han matado. No pasa nada. Sí, he matado a Bran. Oh, oh. Esto... Tenían esto guardado. Esto es malo, ¿eh? No, yo diría que no. Somos solo tres. No. Podemos hacer bait. Un bait o algo. Es que pueden tener guarda. ¿A poco buenos que sean? No, no podemos hacer mucho. Putada. Bueno, está bien, está bien, chicos. Está bien. Not bad, tío. Not bad. ¿Por qué conmigo me pillé esto? Si me iba a pillar Liandry, tío. Qué pife. Nada de bueno. ¿Dragón? Ah, no. ¿Dragón y cuánto sale? Dos minutos a treinta y nueve. Ok. Sería su cuarto y nuestro tercero. Bueno, pues ya que al instartar se podría hacer en AP incluso. Bueno, no. Mejor tengo que ir a contar. Estoy poniendo wards con el cuatro. Sí, sí. Yo intento también, pero AP, claro. Donde está la piedra. ¿Dónde está Lucid? ¡Oh, hoy! ¿He comprado un incesario? No sé. No sé muy bien lo que hace, la verdad. Yo tampoco. Era algo de relacionado con curas o algo así, o algo de ese. Es que nada, bueno, ya. Lo usaba con zona, recuerdo. Velocidad de movimiento, cuando usas curaciones de escudos, todo lo con 15% de velocidad, ¿eh? Con zona y eso, con suraka. También usaba. Bueno, con la vista, hombre. A ver, normal, lo jeta tampoco, pero ahora no creo que esté ahí. ¿Van a hacer varón? Va, va. Tenemos ultis. Tenemos varias ultis. Joder, varones. Ya, pero... Con surja. Tema. O sea, tema... Tema, hay tema, hay tema, hay tema. Ahí hay tema, chicos. Vale. Vale, yo creo que... Vamos, he robado el este. He tenido que tirar la ulti, tío. Porque si no me he matado. Pero he robado los de la visión. Creo que está bien. No, ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Loco, qué bueno. Ay, no tenía que haber salido, tío. ¿No llegó a salir? No me jodas. No me jodas. Bueno, sí, tampoco. ¡Eh! No, que no va a quien, que no va a quien. Avisa, tío. Ay, que no va a quien. Bien, no va a quedar Lucian. Ni Chogaz. Ahí está, ahí está, ahí está, chaval. Hay una anti-back. Ah, ulti. Es real o algo. Ulti, es real. ¿Qué no va a quien? Joder. Mira, ya va. Ay, mira, pues sigo aquí. Loco, ¿qué haces hasta aquí? ¡Eh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡What! Tío, creí que aguantaba yo un poco más. Ya, pero creí que aguantaba un poco más. Nope. Nope. Y no estáis un puto. Hazte el gorro de rabo, man. Sí, pero prefiero hacerme la tele, Andrés, sinceramente. Lo único que me pillé esto porque me lo quería pillar. Ahí tú, un poco de pifé. Pero bueno. Si se queda FK, yo sí lo voy a reportar, ¿eh? Yo lo sé. No, hombre, yo no porque sé que si se ha ido a FK es porque de verdad se ha tenido que ir o porque se ha ido a la conexión. Así que bueno. Y no, hombre, yo a un suscriptor nunca le reporto. Pero, joder, manso. Ah, que ha dicho, me voy. Adiós si me va. Mira, pero no lo entiendo. Pero que digan menos el por qué se va. Que me digan. Mi madre... Dice que tengo que irme a cenar. Lo siento. Y ya está. Pero a mí no te digo, cabrón. ¿Y por qué te vas, hijo de puta? No, hombre. A mí sí me dice. Mira, me tengo que ir por tal. Deje esta dan tendera. Me voy porque quiero. Joder, manso. Que la puta. Es que mierda, tío. Bueno, da igual. Cinco veces silenciado, que has que en serio. Es un canteo, chaval. Ahora, si la partida me está gustando bastante. Las cosas como son. Quitando lo del fail este de... Dalista y tal. Que habríamos ganado la partida, yo creo, con un trapezo, ¿no? Sí. Pero es algo que... Yo pego. Es real pega. Tú pegas. Dragón, dragón. Es lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Es que es lo que tiene que hacer. Mierda, se han usado el este. Cabrones. Quería robarlo con una ulti, pero es que no, ni ha llegado. Encima, usadlo los fantasmas, los cabrones. Nada, no puedo hacer nada, ya. Putada. Yo creo que se ha ido, porque yo qué sé. Tienes aquí internet. Me pregunta Diego. ¿Qué pasa, Diego? No, no, no. No creo. Si no, ya sabríais de hace rato, créeme. Vamos a saber lo de la norma. Es más, muchas veces me he hecho jugar y siempre le repito lo mismo al chico este. Lo de, mira, es que no juego, lo siento, pero no juego con gente que no sea nivel 30 y tal. Pero porque, ya sabéis que si yo lo gameplay sale bien y tal, pues no suba la gameplay, no suba a YouTube. Vale, chicos, tengo que pushear, ahí, bot, pusheado bien. Eh, Pante está solo, Pante está... Vale, no. Hostia, no está solo. Joder. Estoy yendo. Aguanta. Estoy yendo. Al menos se mata a este. Venga, ven, 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 venga. Vamos, chavales. Vamos. Remontada épica. Apobran, que no aguanta. Toma ahí. ¡Vamos! 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 ¡Gaze! ¡Guiz! ¿Nason? ¡Gaze! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí. No, no, varón. Varón, varón. Vale, vale, vale. ¡Vamos, tío! Podemos ganarla. ¿Aún podemos ganarla? Nadie tiene el rojo, en serio. No me... Joder, yo no me lo he pillado. Claro, es que como no había guardado, me quedo con el amarillo. Tío, lo tengo yo. Ah, va, pues usa, lo usa, ¿no? Porque no lo has usa, eh. O ya lo has usado. Bien, bien. Uy, joder. Se me olvidó. Me imitan y todo. Me he mitido esto. Ya he mitido yo. Ya he mitido esto, al menos. Algo, salvo. Bien, ahora a pusear, chicos. Esta partida está guapa, eh. Esta partida está guapísima, nada más. Perro guapísima. Nada, chavales. Sí, me quedo con el amarillo, porque no tenemos guard, necesitamos algo iris, un poquito que sea. Así que me quedo el amarillo. Tú, eh... Y esto, José, pídate también el amarillo, yo creo. Porque al no tener super y no tener guard, yo creo mejor, ¿no? Yo creo que es por no entrar en un tribus así hacia... Ya, hombre. Bueno, así es verdad, es verdad. Tienes razón, loco. Me calla la puta, guapo. Me callas, chico. Sí, tranquilo. Está bien todo ya, ¿verdad? Sí, ya, no, se ha salido, ya. Voy a bot. Voy a puse al bot. Puseamos todas las líneas. Un poquito. Vale. Pero sin morir, eh, chicos. Puseamos sin morir. Hostia, Lucian. Está Lucian por aquí. No, es real. No, ha pillado real, no, ha pillado real, tío. Minus mal, que se ha escapado. Cuidado, eh. Un flash en 20, me cago en la puta. Ruble, ruble, no, no. ¡Guau! Oye, pues, no le he meto mal. Nada, pero ahora sí, es que es eso. Está Trynday contra dos, venga. Tendremos que meternos la ulti, eh. Tenemos que meternos aquí. Vamos, ha gastado, ha gastado el dash. Acá está el dash. No, no, he estado. ¿Y tú? Ah, estás ahí. Joder, qué putada, tío. Bueno, al menos. El Tornias, tío, se me ha vuelto al día. ¡Oh! ¡Lol! No, qué putada, tío. No muera, no muera, no muera, no muera, no mueras. ¡Mierda, mierda, varón, tío! Me cago en su puta madre. Lo habéis hecho muy mal ahí. Coño, yo creí que estabas... Te ha sido muy atrás, José. No, pero... Porque no puedo pegarme al panzeón. Me estunea. Ya, es que no he visto al pantalón. De repente miro y estaba rodeando Pante y yo. No me jodas, tío. Qué mala suerte, tío. Lo único que teníamos que hacer era quedarnos pusheando, tío. Somos gilipollas. Ahí la... Ahí se ve el pickfair en nuestros chicos. Sorry. Uy. Bueno, Alistar aguanta, eh. El Nathro. Él no lo va a perder. Tío, pues si vuelve ahora con él este, oye. Pues yo por mí, que vuelva. El flippusee gana. Tiene unas risas. Ya, eso sí. Ya, pero Steffi, no es eso. Que es el simple hecho de que sé que esta persona sabe muy, muy bien. Pero muy bien. Créeme, porque me lo ha preguntado varias veces que no juego con nivel 30 y tal. Es un suscriptor viejo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hace bastante. Bueno, tampoco tanto, tanto, pero sí que lo sabe. Pero me pregunta mucho jugar. Y por eso, coño. Si no, a ver, un error puede... Además, me acuerdo en una partida donde se me metió una y dije, tío, cabrón. Y me dijo, ah, que no juegas con nivel 30. Bueno, no sabía yo nada, tranquilo. Y jugué y tal, perdimos esa partida, pero no pasó nada. Pero sí lo sabía, por eso mismo. Si no, no me voy a así bien, coña. Está asustento. Voy a blue. Voy a blue. A bluesito. Voy a blue. Voy a bluesito. ¡Hostias! Ya no. No tengo miedo. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uh! Blue para mí. Perfecto. Thanks. Ole, gracias por el puleo. No, no. Pasa y ponele nada que luego me coge el maní y me revienta de una hostia. También. Nada, pillo esto, pillo esto. Perfecto. Bien. Puta madre. Vamos a pusear. Hay aquí un guard de estos. Si lo puedes romper tú, que eres a distancia. Voy a agarrar. Una de dos. Tom. No, cereal, cereal, cereal. ¡Hostias! ¡Hostias! Pues ya no podemos ir yendo, ¿eh? Es real. Rubito. Come with me. ¡Hostias! No es real. ¡Ay, Dios! ¿Dónde te has metido, loco? ¿Dónde te has metido, tío? En la boca del loco. Estaba jodido. Ahora sí que estamos jodidos. Sí, vamos a base, ¿no? Sí, atrás, atrás. No podemos hacer nada ahora. Ay, qué putada, tío. Voy andando, que tengo velocidad de movimiento. ¡Chuch, chuch, chuch! No es por eso. Es decir, que yo invito a todo el mundo. Vuelta manita. Tú sabes la de suscriptores que tengo. Si tengo que ir mirando a quien es nivel tal y quien... Me tiro. Yo os invito a todos. Y sois una lista enorme. Y no puedo ir mirando a ver quién... Quien es nivel... Bajo y tal. Voy contigo, porque creo que están aquí Sí, por eso voy a hacerme esto Ahí está Ahora no están en Drake Porque quedan cinco Tenemos que pillar a Bran, Bran Si le tiramos todo a Bran Ejen nos está baiteando, el cabrón Estás tú que no se nota Hombre, eh, se la podemos hacer a... Hostia, a Trina, se la han hecho a Trina Hay que ayudarle Vamos, Trina, ven No, no, no Cuidado por ahí, ¿no? Mierda Hostia, ya quito, coño Ya quito Ah, que tiene esto guardado Puta madre Bueno, media vida Estamos en desventaja Estamos en desventaja Estoy de pantheon ¡No! ¡Qué epic fail! ¡No! ¡Epic fail! ¡Epic fail! A la mierda La cagué ahí Ahí la cagué ahí mucho ¿Qué? Me ha matado Bran con el que más ¿Cómo la cagué ahí, tío? Digo, coño, que se está haciendo a dragón Y he tirado la ulti justo cuando se la... Se la habían hecho ya ¡Qué epic fail, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Puja! Cuidado cereal No, 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 no Bien, la voy a gastar... ¡No! ¡Hijo de...! ¡No! ¡Tiene la cura, ya! ¡Ah, mierda! Tiene... ¡Ah, no! No tiene prender, arreglo ¡Qué bueno! Nada, se ha acabado Deje... Nada, pero esta divertida partida Me ha gustado bastante Sí Me ha gustado bastante Lo que me gustaría volver a pillarme a Trandil ahora A ver qué tal Y probar la llave en él Pues, Lucian ha perdido el ángel Ya, eso sí Hombre, perdido, no está aún No pueden errar No mueras, ¿eh? Como que salís vosotros dos Que pase lo que pase Que no mola, que no mola Vamos a ponerle presión A real Rubito, cuidado Uy, uy, uy Cuneado, ato ¡Uy! Uy, el Zonias No me da tiempo a salir, yo creo O sí, sí, te da tiempo Te da tiempo Lo matáis, lo matáis Bien, 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 bien Gracias también Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo la ulti en breves Venga Yo salgo, yo salgo Yo tengo flash Creo que... Sí, le he dado, le he dado Ha sonado ¡Vamos! Mira, los bichos, coño Jadme en paz ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! No jodas Tú, ahí, el TP Qué buena la han hecho ahí La han hecho buena, la han hecho buena ¡Eh! ¡Buena! Puse a tú, Trinda Puse a tú Yo voy a defender Sí, sí, es Buena, tío, buena Justo saliste, menos mal, tío Si no... Sí He tirado todo ulti Charco y vamos Hasta el final, chavales Aquí never surrender, chavales Never, never surrender Y que cogemao pusea Que da gusto Venga, vamos, vamos Lo bien que vendría ahora Un puto varón No lo hacemos Eh... Va Venga, va Tenemos veinti... Sí, 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 sí Que tenemos no hacer nada Y solo está Lucian Lucian, como lo pillamos No creo que se acerque mucho Vamos, dale, 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 dale Dale ya Dale ya, dale Vale, han puesto Vale, han puesto Ya, ya, da igual Dale, dale Dale cuanto antes, tío Que si no No nos vamos a poder hacer Si no Mira, mira, mira Como baja Ahí que va a quedar rápido Sí Ay, qué pena, tío Ha estado gracioso Ha estado gracioso No Ha estado bien la partida Éramos una menos No podíamos hacer nada ahí Pero bueno Ha estado muy divertida la partida Me ha gustado Me ha gustado Muy buena, chavales Muy buena partida Gracias.